el objetivo principal de esta página o de este canal de youtube es darle a la gente común y corriente herramientas y conceptos y consejos y lo que tú quieras para que el lenguaje visual que cada uno tiene sea mejor para esto no vamos a basar en técnicas no vamos a basar en conocimiento no vamos a basar en conocimiento empírico también de repente experiencia lo que sea la idea es que no se pierda ni el dinero ni las ganas de hacer fotografía vivimos en una época muy interesante en que las fotos son parte de un nuevo lenguaje de todos los días vemos memes vemos publicidad y también las hacemos cosas que no pasaba antes antes simplemente de repente éramos televidentes o de repente veíamos un cuadro pero yo no sé pintar así que voy a ser si hubiera nacido hace 60 años quizá tampoco me dedicaría a la fotografía porque de repente no hubiera tenido los recursos ni el tiempo para hacerlo sin embargo en esta época todos tenemos un aparato para capturar imágenes imágenes en movimiento también como en este caso pero bueno vamos a hablar de fotografía vamos a hablar de formas de hacer mejores fotos vamos a hablar de autores también y aquí no le vamos a rentar cuentos a nadie no crean que es una página donde vamos a decir uy el gran autor tal uvis y tal cosa no me importan vamos a hablar un poco de historia de la fotografía así pero no se va a encontrar en esta página tampoco voy a hablar de técnica por si acaso ni la apertura ni la velocidad por ahí se hablará un poco de eso y el que entienda bien el que no 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 hay ningún problema no es una página tampoco para aprender fotografía porque es muy fácil ok compren una cámara y dedíquense simplemente son tres cosas que se tienen que aprender y listo si no puedes aprender eso por lo automático y ya está no te sientas mal tampoco no es mecánica de ovnis o sea es muy fácil en realidad yo no voy a perder el tiempo en eso vamos a hablar mucho de lo que es composición que es lo más importante no es muy diferente hablar y muy diferentes componer lo que estás hablando es muy fácil expresarse hola cómo estás qué tal y es muy difícil hacer una poesía o hacer una novela porque porque es cómo van los datos cómo va la composición cómo van los colores en este caso si hablamos de la obra visual vamos a hablar del ojo cómo funciona el ojo qué es lo que vemos qué es lo que no vemos cómo funciona un poco nuestro cerebro cuando vemos no vemos y luego nada como vuelvo a repetir la idea de este canal es que todos aprendan y darse cuenta que el lenguaje fotográfico está para todos o sea nadie podría ser o debería ser un analfabeto visual no el tema de los softwares para para arreglar fotos o para no arreglar fotos eso también es un tema que se hace con la práctica comiencen comiencen no sé con el aire rumbo con el pen no sé no me importa tampoco esos son sus problemas acá tampoco vamos a ponernos a hablar cuál es el mejor si de mejor el photoshop que no que las fotos con photoshop son una cosa que yo que tampoco vamos a hablar de filosofía barata de gente que pierden el tiempo diciendo bueno yo no me tomo la foto directa en el photoshop ni gente diciendo bueno el photoshop es importante para él no la verdad que cada uno haga con eso lo que le da la gana a mí no me importa tampoco vamos a entrar en temas de marcas que cada uno que ni con esas son niñerías cosas para gente de escuelita de fotografía de gente no sabe nada y está bien porque en un momento nadie supone nada no yo tampoco yo también fui parte de ellos pero también me creí el cuento está bien no me importa tampoco lo importante en esta página es con este canal es que las cosas se van a seguir directas y la información va a seguir directa lo que lo poco que yo sé si te gusta míralo si no te gusta no lo mire no me interesa tampoco pero eso sí si te gustó compártelo no eso sí está bueno si si alguien cree que mi forma de decir las cosas que es didáctica compartanlo porque hay que compartir el conocimiento también me gustaría que la gente que aprende algo acá si es que aprende algo lo lo de a los demás hay hay muchos mucha gente que son que somos todavía pocos ciegos a las cosas hay mucha gente que en este ambiente de la foto de la arte que le dicen tiene los hay los egos gigantes no bajemos el ego escuchemos a todos y cuando aprendamos algo compartamos lo también eso es lo que yo estoy haciendo acá para que cada vez haya mejores fotos y no tengamos que sufrir por ver cada mierda que la gente pública pone o peor aún sufrir ir a una exposición y ver fotos horribles o cosas que no tienen se igual cada uno tiene su gusto no vamos a poner a hablar del arte contemporáneo porque todo el mundo vomita o todo el mundo se pone a llorar o todo el mundo lo defiende por eso es que no vamos a entrar en esos temas no necesariamente una cámara para poder ver este curso está bueno si tienes una porque tiramos consejos de cámaras pero no es necesario si no la tienes no hay problema lo importante acá es ver suena bien